Tenía claro que no era pa' mí Pero igual, pero igual yo Sigo aquí, aunque no es tan fácil No sé por qué sigo amarrado Creo que es por cómo lo hace Me juzgué pasando la segunda base Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di ¿Y cómo duermo? Siempre a tus recuerdos vuelvo Mira, baby, dime cómo duermo Si en mi cama no te tengo Dime cómo hacemos pa' olvidarme del sabor A Chanel mezclado con sudor De tanto celoso lo recuerdo el olor Al alcohol mezclado con error Baby, que el techo me da vuelta y no te veo Quiero olvidarte pero no puedo Me conformo con tu amor Me conformo con tu story pa' verte de nuevo No sé por qué sigo amarrado Creo que es por cómo lo hace Me juzgué pasando la segunda base Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di ¿Y cómo duermo? Siempre a tu recuerdo vuelvo Mira, baby, dime cómo duermo Sin mi cama no te tengo ¿Y cómo duermo? Siempre a tu recuerdo vuelvo Mira, baby, dime cómo duermo Sin mi cama no te tengo Tenía claro que no era pa' mí Pero igual, pero igual yo Sigo aquí, aunque no es tan fácil Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti Tenía claro que no era pa' mí Pero igual, pero igual yo Sigo aquí, aunque no es tan fácil No sé por qué sigo amarrado Creo que por cómo lo hace Me busqué pasando la segunda base Yo sigo pensando en ti